Se va a venir el tiro de Nacional, ya tenemos 100, 6 minutos. Viene Cándido sobre Rochette, otra vez es sobre Cándido. Va a venir el centro, pelota sobre el área, la queda para Bergesio, saca Ariel Nahuelpán al córner. Sacariel Nahuelpán al córner, es córner para el conjunto tricolor. Que dice el árbitro, es córner. Daronco dice, un ratito más, un ratito más. Se va a venir Carlos Rodríguez, ahora va Rochette para meterse dentro del área. Termina de forma increíble el partido, termina de forma increíble. Se va Canovio, entra Carlos Rodríguez, ya tenemos 100 minutos, debimos jugar hasta el 51. Ya llevamos 10 de esta edición. Se va a venir el córner, el chino Rochette dentro del área. Se termina, se termina el clásico del fútbol uruguayo. A través de Radio Uruguay, por la Copa Sudamericana. Y el córner es para Nacional Lovacero Campo. Rochette dentro del área, Carlos Rodríguez para meterse también en el área. Para defender esta última pelota, va a venirse el centro de Braggio Campo. El centro lo coloca en lo super, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Guzmán Corujo. ¡Guzmán Corujo! Salió mal Dobson. El cabezazo de Corujo en el segundo palo. Y el cabezazo que termina metiéndose dentro del arco de Peñarol. Nacional, uno. Peñarol, cero en el minuto cien de partido. ¡Maldowson! Bien Corujo. Era el jugador más importante que tenía Nacional. Y por lo menos le da una victoria al tricolor en el campeón del siglo. ¡Pasa Peñarol! ¡Pasa Peñarol! Pero Nacional por lo menos consiguió el honor de ganar la revancha. Final, final, final del partido. Clasificó Peñarol. Ha ganado Nacional un gol contra cero. Ha ganado Nacional un gol contra cero. El gol de Guzmán Corujo en esa última pelota del partido. Ganó Nacional sobre Peñarol un a cero. Pero el clasificado es Peñarol en la noche del campeón del siglo. Ahí lo festejo por parte de Peñarol que elimina Nacional. Termina maquillando quizás la victoria o la eliminación, podríamos decir, Nacional. Y como dijo Edwin, el mejor de Nacional fue Corujo y se lleva justamente el gol en esa última pelota. Gana Nacional uno a cero. Para la estadística, para la historia, gana por primera vez. En el estadio de Peñarol Nacional. Dentro de lo que se va a hablar también. Ha ganado Peñarol. Que ha sido mucho más en esta serie. Ha sido mucho más en esta serie Peñarol. Con grandes rendimientos. Con grandes rendimientos. Pero sobre todo en el campeón del siglo debió de liquidar esta serie. Y en un momento hoy también. Y en un momento hoy también. Se abrazan. Los jugadores de Peñarol que quieren hacer la noche interminable. Cuando los fuegos de artificio iluminen la noche del campeón del siglo. Cuando siguen los abrazos. Cuando siguen los festejos. Peñarol clasificó. Eliminó a Nacional en la Copa Sudamericana. Pese a la derrota un a cero. En el partido de vuelta. Peñarol festeja y ahora espera por Sporting Cristal. Los cuartos para Peñarol serán el 11 y 18 de agosto. En esa semana se jugarán los partidos de ida y vuelta. Se define la serie en el campeón del siglo. Se metió en cuartos Peñarol. Y qué lindo pinta esta Copa Sudamericana. No puedo no decirlo. Ya no está Gremio. Que era el gran Cuco. Uno de los grandes Cuco. Sí, está Liga de Quitos. Pero no es lo mismo. Ojo que pinta lindo. Y con el respeto que merecen los equipos peruanos. Con el respeto que merecen otros conjuntos. Yo creo que da como para ilusionarse en Peñarol. Acaba de eliminar a Nacional. Jugando mejor Peñarol que Nacional. La serie la abrochó allá. En el parque central. Hoy simplemente. Bueno, termina perdiendo. Un resultado que maquilla la eliminación tricolor. Gana como dijo Bertolini ese segundo. Nacional su primer partido en el campeón del siglo. En un clásico frente a su tradicional adversario. Le permite a su técnico quedarse para trabajar tranquilo. Porque de tres clásicos le gana dos a Peñarol. Y bueno, y se enfilará a Nacional. Y se preocupará a Nacional de tratar de ganar el campeonato Apertura. El torneo Apertura. Peñarol se lleva el gran premio. El pasaje a los cuartos de final. La guita que viene tan bien en este momento. El dinero, el premio que entrega. Ser uno de los equipos que sigue en carrera en el campeonato. Y el prestigio de haber llegado a esta fase de la Copa Sudamericana. Después de dejar arriba a su rival de todas las horas. A ganarle a Nacional. Con autoridad en el primer compromiso. Con mejor fútbol. En esta segunda batalla. En el campeón del siglo. Para los intereses, Peñarol. Poco tiene que ver si al final perdió el partido por 1 a 0. Tiene la clasificación que es lo que más le interesa al hincha. Fabián, en caso de Peñarol pasar a Sporting Cristal. En semifinales jugará ante el ganador de Liga de Quito o Paranaense. Gracias por ver el video.